Hola a todos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos con la información. Nos ocupamos del ciclo lectivo porque las clases comienzan con normalidad el día lunes en 13 distritos del país, mientras que en otros 4 los sindicatos resolverán qué hacen en las próximas horas. En la provincia de Buenos Aires, los gremios analizan el aumento salarial del 34,6% que ofreció el gobierno de María Eugenia Vidal. La misma situación de incertidumbre se da en las provincias de Río Negro, La Pampa y Chubut, dado que aún continúan abiertas las paritarias. En tanto, ya anunciaron paros y medidas de fuerza los gremios docentes de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tierra del Fuego y Entre Ríos. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, la administración ofreció a los maestros una suba del 34,3% que uno de los gremios ADEMIS rechazó. Reiteramos, el lunes comienzan las clases en forma normal en 13 distritos. Se trata de las provincias de Corrientes, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Formosa, La Rioja y Jujuy. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados y la humedad del 75%. Toda la información esta noche a partir de las 20 en Visión 7 Central. Los esperamos.